A ver, es un Scar. Quizá lo conozcas. Dios, espero que no. Entra aquí. Vaya. Sí. ¿Has visto? Te dije que eras moteadas. Sí, sí. ¿Voy más despacio? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. No lo sientas. No lo sientas. Gracias.